Me gusta de aquí a Japón, pom, 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 pom Ya estoy montado en el avión, pom, 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 pom Así me late el corazón, pom, 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 pom Me gusta de aquí a Japón, pom, 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 pom Tú me gustas más que comer con las manos Tú me dices más, pa' dónde nos vamos, nos vamos Y besitos nos damos, mami dime qué es lo que es Sigamos la rumba, ey, en la casa y bailamos cumbia, pero en mi cama Sigamos la rumba, ey, en la casa y bailamos cumbia Me gusta de aquí a Japón, pom, 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 pom Ya estoy montado en el avión, pom, 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 pom Así me late el corazón, pom, 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 pom Me gusta de aquí a Japón, pom, 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 pom Me gusta de aquí a Japón, pom, 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 pom